bienvenidos a un nuevo vídeo hallar el área del segmento circular a xp el que observamos acá rayado limitado por el lado de un hexágono regular inscrito en la circunferencia de radio 8 centímetros entonces tenemos lo siguiente este es el hexágono inscrito este radio este radio y este son el centro observemos lo siguiente primero a v el ángulo que se forma en o este ángulo es ángulo central sí entonces qué podemos decir ese ángulo central va a ser igual a 360 grados que es la circunferencia completa partido el número de lados en este caso es 6 porque es un hexágono 360 partido 6 60 grados vale este ángulo muy bien como a o es igual a o b y son radios sí entonces qué podemos decir que los ángulos de la base cuáles los del puntico en a y en b son iguales como son iguales y ya tenemos este que vale 60 la suma de los ángulos interiores de todos los triángulos de 180 entonces estos dos valen 120 más 60 180 entonces como estos dos valen 120 y son iguales cada uno cuánto vale 60 cada ángulo es de 60 grados es decir el triángulo a veo equilátero es equilátero equilátero todos los ángulos van a ser iguales y todos los lados son iguales entonces que se nos va a cumplir que en el hexágono regular en el hexágono regular el lado l sub 6 el hexágono regular va a ser igual al radio sí quinto vamos ahora a decir el área el área del sector circular lupa en uno está dado como pi radio al cuadrado por el ángulo que se forma en este caso 60 dividido 360 entonces vamos a tener el área del sector circular pi ¿quién es el radio? 8 al cuadrado el ángulo 60 grados partido 360 simplifiquemos quedaría se van los grados 0 equivale a sacar décima e sexta 1 sexta 6 como nos quedaría la expresión nos quedaría 8 al cuadrado 64 8 por 8 64 pi y abajo y abajo nos quedaría 6 podemos seguir simplificando mitad 32 mitad 3 ¿cuál es el área de ese sector circular? 32 partido 3 por pi ¿estamos hablando de quién? eh centímetros entonces centímetros al cuadrado ya tenemos esta primera parte el área del sector recordemos quién es ese sector entonces no podemos establecer así aquí a x b o todo este sector es el sector pero necesitamos es el área del segmento y que es el área del segmento circular es lupa en 2 área del sector menos menos el área de este triángulo equilátero ¿sí? vamos a hallar primero el área del triángulo equilátero entonces decimos paso 6 el área del triángulo equilátero va a ser igual ¿a quién? lupa en 4 ¿qué nos dice? lado al cuadrado por raíz de 3 partido 4 ¿quién es el lado? el lado es en este caso el radio radio al cuadrado raíz de 3 partido 4 y el radio es 8 al cuadrado por raíz de 3 partido 4 8 al cuadrado 64 partido 4 por raíz de 3 podemos simplificar claro mitad 2 mitad 32 mitad 16 mitad 1 entonces va a quedar va a quedar es 16 por raíz de 3 centímetros 2 al cuadrado ese sería el área de ese triángulo equilátero que tenemos aquí liberamos espacio 6 vamos para el 7 siguiente ahora sí decimos el área del segmento circular va a estar dado como lupa en 2 marquémoslo aquí lupa 2 el área del sector circular y quién es el sector 32 partido 3 por pi las unidades las dejamos para el final menos el área del triángulo y el área de ese triángulo equilátero es 16 por raíz de 3 que observamos podemos sacar factor común entre entre puntico y puntico entonces quedaría el área del segmento circular más tardado como 16 el factor común que multiplica a 2 16 por 2 32 pi 3 como denominador menos raíz de 3 esta sería el área del segmento circular o sea de esta parte rayada sí a x b centímetros al cuadrado esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información